¿Sabes que el enfoque puede darte todo lo que quieres en tu vida? ¿Por qué? Porque el enfoque es esencial para el éxito. Las personas que triunfan son las personas que logran enfocarse y concentrarse al máximo en una dirección única hasta lograr lo que quieren. Te pregunto, ¿logras enfocarte en una tarea específica hasta tenerlo terminado o te saltas de un proyecto, de un tema a otro, de un trabajo a otro, de lo que sea a otro? ¿Nunca logras terminar algo? Si terminas cosas son muy pocas, pero ¿empiezas más cosas y dejas más cosas sin terminar? Si está pasando eso en tu vida es porque tienes un problema de enfoque. Aprende a empezar y terminar cosas. Si puedes empezar y terminar cosas al mismo tiempo, puedes lograr lo que sea que necesitas. Ya te voy a dar un ejemplo fácil, un ejemplo que todo el mundo puede entender. Bien, si te gusta la lasaña, a mí me gusta mucho, ya sabes un poco de lo que me gusta. Si te gusta la lasaña, hágamelo saber y también dime lo que te gusta. Ya, voy al punto. Bien, si te gusta la lasaña y te gusta arroz con champiñón al mismo tiempo, ¿ok? Pero, para hacer la lasaña ya sabes todos los ingredientes, todo lo que tienes que poner y además tienes la mayoría de los ingredientes que necesitas para hacer la lasaña. Pero, para hacer arroz con champiñón, no tienes tampoco los ingredientes y tampoco sabes lo que tienes que hacer muy bien para hacer el arroz con champiñón. Entonces, en vez de concentrarte 100% en hacer la lasaña, te pones a buscar todo lo que está relacionado a arroz con champiñón y al final no logras hacer tampoco la lasaña y tampoco el arroz con champiñón. ¿Sabes qué pasa con eso? Es un problema de enfoque. Aprende a enfocarte en una sola cosa. Si tienes ya todos los ingredientes para hacer lo que necesitas, debes enfocarte y hacerlo y terminarlo y disfrutarlo y después analizar, ¿estuvo bueno o no? Entonces, de ahí tomas decisión y el día siguiente es ahí recién empiezas a hacer búsqueda para hacer tu arroz con champiñón, ¿ok? Eso es lo mismo en la vida normal, en un trabajo, en un proyecto. No puedes saltar de proyecto a otro. Si estás en un proyecto, enfócate en eso, ¿ok? Olvídate del plan B. Nada de plan B aquí. Olvídate del plan B. Enfócate en el plan A. Lógralo ya. Porque si tienes un plan B al mismo que estás trabajando en el plan A, te vas a distraer. Te aseguro que te vas a distraer porque sabes que tienes un plan B que está espelándote. ¿Ok? Sígame. Sígame en YouTube. Click me in español. En mis redes sociales. Dale me gusta y comparte este video. ¿Ok? Olvídate del plan B. Enfócate en el plan A hasta lograrlo. Si el plan A falla, construye otro plan, pero construyelo como un bendito plan A. ¿Ok? Deja de distraerte. Si quieres leer sobre el enfoque, lee este libro que se llama El toque de mida. Lo escribió Donald Trump y Robert Kiyosaki. En la página 71, justo hay un capítulo que se llama Enfoque. ¿Bien? Yo creo que en el libro piensa y haga rico también a una parte que está enfocado en Enfoque. Así que tienes mucho material para trabajar sobre el enfoque. Bien, te invito a leer este libro. Si ya lo has leído, déjame un comentario. Hágamelo saber. Así que te invito a no distraerte tanto. Enfócate en lo máximo posible hasta lograr lo que quieres. Si eres emprendedor, empresario, hombre o mujer de negocio, lo mismo. Enfócate en un producto, conviértale en un éxito y después pasa en otro. ¿Ok? Si, mientras que tienes bajo control un producto, ahí puedes ejecutar otro. Pero si no tienes bajo control ninguno, no puedes trabajar en 5 o 6 productos al mismo tiempo. ¿Ok? Que al mira uno y ya lo tienes bajo control, pasa al otro. Así que ya lo sabes, el enfoque y concentrarte al máximo posible te puede dar todo lo que sabes. Y si necesitas ayuda en su negocio, en su emprendimiento, necesitas tener su negocio online, necesitas hacer marketing, necesitas hacer que el mundo te conoce, conoce tu negocio, escríbeme, déjame un comentario. Visítame en Crypt Company. Si puedo ayudarte, voy a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ayudar al máximo persona posible? Si hablas francés, te puedo ayudar porque hablo francés también. Si hablas greol, te puedo ayudar porque hablo greol también. Español, ya lo sabes. En portugués, te puedo ayudar, pero no lo manejo 100%. Lo mismo para inglés. ¿Ok? La oportunidad que tenemos, que hay tanta forma de traducir los idiomas, si no lo sabes 100%, eso no es un bloqueo. Así que avanza hacia adelante, enfócate al máximo y concéntrate al máximo, obtenga el éxito que quieres, obtenga los resultados que quieres y no olvida. Sígame, mi nombre es Cliff Villain, déjame un comentario, dale me gusta y comparte este video. Te deseo un excelente día, que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video, ya. Nos vemos. Saludos cordiales. Muy bien. No.